El sector arrocero de Honduras anuncia un desabastecimiento de alrededor de 40.000 toneladas de este grano que es muy susceptible a la sequía y requiere de fuentes de agua para su crecimiento. Es por eso que se estaría importando arroz de los Estados Unidos. La próxima semana estaremos como comisión de desabasto, debidamente integrada por todos los sectores, tanto productores, agroindustrias, el consumidor y el gobierno, tomando una decisión de aprobar o no la cantidad solicitada por la agroindustria, pero tenga la plena seguridad de que en vista de que el consumidor es el factor más importante para nosotros y en aras de proteger al consumidor final, con el fin de que no se le incremente el precio y evitar una carecida del grano, tenemos que tomar una decisión muy sabia en este sentido. Luego ver la necesidad, si se justifica o no, aprobar una solicitud que nos enviaron la Asociación Nacional de Molineros de Honduras por 40.000 toneladas de arroz. El problema del desabastecimiento de granos básicos por sequía, sobre todo en el corredor seco, no es algo nuevo aseguró experto en economía, lo que hace falta es de imposición por parte del gobierno de impulsar y apoyar a los agricultores del país. Si hay algo que tiene Honduras es tierra y agua, y esa tierra y agua no la aprovechan y entonces no hay producción, y al no haber producción, pues pasaremos hambre. Si no se hace así, el país seguirá manteniendo una hambruna, que es lamentable, porque Honduras es un país rico, nosotros no somos un país pobre, mentira, los que somos pobres somos los hondureños, de mentalidad por falta de educación. La Secretaría de Agricultura y Ganadería discute cómo será la distribución de una semilla mejorada, ya que hace varios años cuentan con un tipo que ya no es apto para la siembra. La idea no es, o sea, 4.000 quintales no van a llenar las necesidades del país, pero vamos a tener por lo menos un inicio, y eso es lo que se pretende, tener un inicio y poder seguir sembrando la semilla, ¿verdad?, para ir produciendo más semillas, de tal manera que no tengamos ya necesidad de estar importando semillas de otros países vecinos, si queremos, pero siempre son, en vez de tener nuestra propia semilla. La importación de arroz es una medida que tanto el gobierno como el sector agrícola analizan para evitar la escasez, pero es importante mantener un precio justo para la población y evitar que este alimento desaparezca de la mesa de los hondureños. Desde Noticiden invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Llerita.